Esta comunicación, el señor y mi, nos dediquen a la sección. Se ha caracterizado en estos dos años, en el viernes, por hacer la cosa clara y con tramares. Estoy aquí hoy para que, para que trabajemos los expedientes que tienen que ver con cada uno de los propietarios que aún no se han asesuado, es el va a pagar. Todo lo que se consenso entre hoy, mañana y el lunes, el viernes ya va a gastarse pagos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.